Y como están mis amigos, espero que todo esté perfecto en sus vidas y pues hoy Another day, another swap meet Ay 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 Excuse me, déjame me acuerdo mijita, es que no me sé muy bien el inglés Otro día, otro chance, vamos a ver que nos podemos encontrar, vámonos Aquí en este lugar siempre, siempre hay cosas muy interesantes, no es muy barato pero de que hay cosas buenas las hay Vámonos Pasa por favor A ver que hay aquí Esos juguetitos, nada interesante A ver aquí, cámaras fotográficas A ver está Epa, se quiere ir el barco Mejor no A ver que hay aquí adentro es una Kodak Retina Están Honeywell de Pentax Cámaras interesantes A ver ahora si se deja esta, ahí quedó Recoy Pues si son cámaras interesantes, lástima que las cámaras mecánicas están en desuso Hubo un tiempo en que las compraba bastante Pero pues ya no es gran negocio A excepción de que fuera una cámara de muy muy buena calidad y de colección Sería la única razón para poder comprar una Esta es paso Vámonos Este es un platito De Jerusalén Acá adentro Es una base para poner una lámpara de escritorio Hace tiempo buscaba Hace tiempo buscaba una Pero ya la confiní Bueno Este, vaya Está bonito Es un reloj De madera Pero Pero, pero Veo que no tiene Las pesas Son unas contrapesas En forma Que siempre de piña De De pino Pero sin esas contrapesas No funcionan Aquí también Siempre hay cosas interesantes La fascia ¿Qué es este teléfono? Un teléfono Este Que es Pues parece teléfono Pero Este Esta pesa está Rara Una lámpara para La cabeza Hace tiempo que busco una Pero La quiero recargable Esta no creo que sea recargable Pero A ver Pero a ver ¿Cómo te va a estar la lamparita? No lo sé No lo sé No lo sé Pues no está cara Pero Ya he Comprar baterías Para ponerle Como que no me gusta la idea Por eso busco una recargable Vamos a seguir Vámonos Ah no A ver Caray Esta es una Belleza Es una cámara Canon de video Una cámara Canon Vision A1 Esta cámara En su tiempo Era una maravilla La Bueno La Fue casi como una cámara Profesional Trae muchos Aditamentos Pero Pero Regularmente Suelen fallar Las baterías Ya no retienen carga Las cabezas de grabación Vaya Esta Era una maravilla Esta cámara Pero No es precisamente Lo que busco Y si quiero una cámara De 8 milímetros De video Porque tengo bastantes Bueno Algunos Cassettes De video Que quiero volver a ver Pero Busco algo de oportunidad Estas son figuras Lego Bueno Aunque sé que no todas Son exactamente De la marca Lego Porque Sé que hay otras marcas Que también fabrican Figuras que son Que les quedan A las piezas de Lego Son Creo que hay Una que es la Lupin Otra marca Que se llama Goodin Y tiene una gran variedad Realmente Gran variedad De personajes Casi el personaje Que quieras Lo puedes encontrar Tan padre Las figuras Próximamente Voy a comprar una Y luego les diré Cuáles ¿Qué pedos tiene cada uno De estos 50 Gracias Vamos No es tan Caro El precio Si de veras Hay un personaje Que te guste Pues No No son tan caras Las figuritas Pero Sigamos Ahora sí Vámonos Este Que es un libro De De grafitis Para quien le gusta El graffiti Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya podemos ver juguetes de este tipo por todos lados. Antes realmente eran pocos. Este reloj de gallinita son simpáticos. Cuando funcionan la gallina mueve su cabeza. Parece que está picando el suelo comiendo. Son bonitos hace tiempo que tengo ganas de verloj como este. Pero yo sé que esta persona no da muy barato. Así que lo dejamos para la próxima. Lástima. O que será bueno. No. Creo que para la próxima. Y este un juego. Un videojuego de Star Wars. La marca no la conozco. No. 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 un síndrome marca se pueden vender así que los que compro pues muchas veces los regalo a mi esposa tan simpáticos los peruches tan simpáticos se los voy a llevar a mi hija no se crean y me sacan junto con ellos pero bueno así eran en algún tiempo su tiempo los únicos de peluche aquí también en este lugar he llegado a comprar uno que otro reloj pero al parecer cuando trae algo bueno ya lo tiene apartado para alguien los guarda y pues los vende sin siquiera ponerlos exhibirlos para vender ni modo me he fijado que cuando veo los vídeos los veo y están inclinados tan chueco estoy como dice la canción de la patita la patita que se va meneando al caminar y pues la verdad me doy cuenta que lo que pasa que el que está chueco soy yo realmente pues salen chicos porque estoy chueco pues a veces los tengo que enderezar en la edición así es porque sé que existen cámaras por ejemplo algunos modelos de las gopro que detectan el horizonte y lo alinean lo ponen derecho plano y que además tiene estabilizador de imagen a veces óptico o digital o ambos y realmente la grabación es muy fluida muy suavecita perfectamente suave sin movimientos por eso es que bueno yo tengo un modelo muy viejito de gopro y a veces con mi teléfono por eso salen así los vídeos pero bueno no hay ahorita con que llegar a comprar algún modelo como éste ojalá ojalá en algún futuro a ver aquí adentro a veces hay cosas buenas en estas ventas de cochera no siempre pero a veces a ver a ver pero la aplicación no no es de marca ninguna no no es ninguna marca chino aunque ya no te responde a mí no no sé si con otro celular al empatarse con el celular a lo mejor ya hace tiempo lo usaba y ya lo volví a encontrar lo que hacer funcionar con la aplicación y ya no quiso no sé si la aplicación la dieron debajo o algo si puede ser y es lo que pasó puede ser ya es el patrero gracias con permiso y bueno en realidad yo vengo aquí un puesto donde hace rato vi un reloj casio pero no me dime el precio pero te voy a hacer un ofrecimiento le voy a hacer una oferta a ver si se puede que 180 por el relojito 20 bolitas que veas que quiero comprar está funcionando bien de todo si bueno a los originales duran hasta 10 años si les pones buenas por lo menos tres años les duren gracias ¿Soy a your customer? ¿Soy a your customer? ¿Findle botón? Reloj Casio con sensor de temperatura y brújula. La verdad es que yo no me canso de caminar, de andar por aquí en el tianguis, caminar, 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 buscar, ver y seguir buscando. Si el tianguis estuviera todo el día, seguramente yo estén aquí todo el día. No me canso ni me enfado la verdad. Lo más que he llegado a hacer por mi tianguis es ir hasta Estados Unidos por poder visitar los submits que se hacen por allá. Y aquí pues, cada vez que puedo, no me falta que nos chequen la temperatura. Y les decía, solamente el tiempo de mayor, que desde la pandemia no salía. Pero ahora que puedo hacerlo un poco más. Lo voy a volver a grabar, voy a grabarlo para hacer un video, para que lo vean. Para buscar cada pieza que sea par, que coincida, unirlas. Me dan hasta miedo. Me dan un fregazo con uno. Todos aquí lo he hecho. O lo único que tiene que felicidad. Están muy bien hechos de verdad. Gracias, muy amable. Sí, puedes saber. Los relojes steampunk. Están de locura. Hace tiempo que quería hacer uno, pero cuando me enfrenté ya a la realidad de ejecutarlo, las piezas, realmente creo que es muy difícil. Por eso mi respeto. Hay quien haya hecho esa pieza. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Este polvo es el mismo que ese pero en pasta? Ese es en polvito y este es en cremita. ¿Ese es el famoso óxido de serio? Ese sirve para limpiar bien los vidrios y hasta para pulgarlos. Y los faros también. Ni me peló el maestro. Está bien. Gracias. Gracias. Que tengan bonito día. ¿Ese es el mismo? Ah, ese es el mismo. Ah, ese es más pequeñito, ¿verdad? Sí. Ah, me voy a llevar uno para probarlo. Quiero pulir cristales de relojes, ¿se podrá? Sí. ¿Sí funcionará igual? Pues dicen que es para eso. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sí lo quedan bien. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Dieciocho, voy a tomar. Gracias. Y aquí está. Listo. ¿Y qué creen? ¿Qué creen, amigos? ¿Creen que, como dicen para las piñatas, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres? Y tu tiempo se acabó. Esperando estar próximamente de nuevo con ustedes en otro video. Que estén muy bien. Que todo sea perfecto. Sus vidas. Hasta luego. Ya, 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 ya. Ahí, mi camión, mi camión. Corre, 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 corre. Vámonos. 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 Gracias. fin a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!